Hola a todas, todos, todes. Estamos en este cuarto episodio de El Elefante en la Sala. Y bueno, hoy vamos a tener un episodio maravilloso. ¿Qué tal? Yo creo que ya vieron por qué. ¿Por qué? Porque vienen más arregladas que una. Sí. Bueno, tantito blush y ya. Yo soy un experto, la verdad. Bueno, y antes igual de empezar esta conversación y presentar a nuestras maravillosas, increíbles y fabulosas invitadas, pues Marisol y yo aquí, Otelo, enviamos igual de un saludo a nuestra compañera Ángeles, que está enfermita y por eso no pudo estar en esta grabación. Ángeles, hasta las tierras de Tesla. Ángeles. Muchos saludos. Oye, Marisol, y bueno, ¿a quién tenemos aquí? Bueno, el día de hoy tenemos a nuestro querido Otto Castillo, coordinador de educación de Radio Sondequil. Marisol Aguilar, coordinadora de diseño, la más diseñadora, la más diseñadora. Y también con nosotras está... Aplausos fuertes por favor. ¡Galito! Y Guapo, está con nosotras, súper guapísima de ella. Y guapa, 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 guapa. Y yo soy Marisol Aguilar, coordinadora de programas en Racismo Negro. Y bueno, el día de hoy, nuestro tema para hablar de todo es, ¿qué es el drag? ¿Qué es el drag? Que es algo muy fuerte, pero antes de eso, ¿cómo se sienten en este espacio? Bienvenidas a las elefantas de la sala. Yo bien, como adió Felipe con tenis, mira, yo estoy bien a gusto, la verdad. ¿Cómo estás? Súper. Súper. Pues yo, yo me siento bien, aparte, qué fuerte compartir contigo, hermana. Allá en casita no saben, pero es la primera vez que nos vemos los rostros en persona. ¿En serio? Sí. Sí. Ah, sí. Spoiler alert. Spoiler alert. Y pues bueno, un adiós, yo estoy babeando, verdad. Las dos, las tres, las tres. Todas aquí está tarde, las tres, las cuatro. Dani está detrás de las cabanas también. Y Dani también, que está allá, verdad. Oigan, amistades, y pues lo primero sería para todas las podcasts escucha y videoescucha, que hay muchas cosas que luego por toda la discriminación, el racismo, la LGBTfobia, pues las personas como en esta heteronorma, como que se quedan así vistiendo siempre rígido, nunca van a clubs, nunca se divierten. Entonces, y yo sé, ¿no? O sea, muchas veces estamos cansadas, ¿ok? Yo pensé que iban a decir, yo soy. Pero muchas veces, pues pasa que, ¿qué es el drag, no? Y la gente no entiende. No sé si quisieran explicar las podcasts, escuchas, ¿qué pedo con el drag? Mira, para mí el drag es una forma en la que la gente, cualquier persona, o sea, la forma en la que se identifique o, pues, se exprese. El drag es esa forma en la que te permite experimentar con el género. Ajá. Ya sea siendo una mujer, un hombre, un algo, o incluso una cosa. Así que. A mí no me vas a estar señalando así de esa forma. Una cosa. Un drag. Ya, un drag, sí, verdadero. Ajá, entonces para mí el drag es eso, básicamente jugar y experimentar, divertirte con tu género. Y obviamente, pues, con la estética. Ay, amo tanto. Sí, a ver, pausa, pausa. Así en el video le pones pausa y me quedo congelado. Y pausa, bebé. Pues justo, creo que el drag ha ido cambiando durante todos estos años, durante todas estas décadas, whatever. Y creo que justo ahora el drag es muy rico porque hay una diversidad muy grande, ¿no? O sea, creo que puedes experimentar mucho con eso y creo que también ya no solo es una cosa, ¿no? Entonces yo creo que eso es como lo rico del drag y creo que el hecho de que sea así, creo que nos da más posibilidad de abrazarlo y de disfrutarlo más. Pero, ¿cómo era el drag en los 60, por ejemplo? Digo, el drag, cuando inició, pues, sí era esta cuestión de vestirse como mujer, ¿no? O sea, la traducción. Drap win. Ajá. Ajá. Y, pues, bueno, después se empezó como a, pues, evolucionar, a modificar. Se hizo más un estilo de vida. Sí. Ay, qué fuerte. Y, pues, también esta cuestión de, por ejemplo, cuando entraron los club kids y como esta cosa como de las fiestas, de los 80, bueno, ya eso es más tiempo, más adelante, pero ya también la estética fue diferente. Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, recordemos a Divine, o sea, diosa y ya trashy, o sea, rompió muchas cosas que creíamos que era, o sea, como que tú la veías y era... Esplendorosa. Esplendorosa. Sí, o sea, era muy fuerte, su presencia era muy fuerte, pero no en un mal aspecto, sino como... Era alguien muy imponente. Era muy imponente, claro. Pero, pero, era más que era porque, ajá, era porque ya, ya, ya vivía en su vida, este, como este personaje. Sí. Porque el drag inicia, precisamente, de los teatros griegos, del teatro kabuki, porque las mujeres no podían hacer drag, entonces, bueno, no podían participar en las obras. Ajá. Entonces, los hombres se vestían como mujeres y de ahí viene, creo que la sacó, creo que Shakespeare, la descripción del dress at girl. Ajá. Ya después, en los años ochentas, precisamente, cuando empieza toda esta onda del movimiento underground, de la... de esta onda de que la gente queer se haga más... Claro. Este, tenga espacios como más clandestinos, de bathroom y toda esta cosa. Sí. Como de resistencia, ¿no? Sí. Ajá. 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 Empieza a utilizarse este término de ponerle drag, de ponerle queen, porque una reina. Una reina. Ajá. Entonces, ahí es donde empiezan a utilizarse este... este movimiento como un estilo de vida, más que nada. Sí. Y ahí nace todas estas corrientes. Ay, muy fuerte. Oye, yo te envía una pregunta igual acá. Me encanta cómo dicen esto, ¿verdad? Es muy fuerte, pero al final también en las resistencias hay... hay... hay historias propias, ¿no? No sé si quieran contarnos, igual a las podcasts escucha sus historias. ¿Quién es Suku? ¿Cómo nace Suku? ¿Quién es Calipso? ¿Y cómo nace Calipso? Y el contexto, ¿no? Fidra, papel, la tijera, a ver qué... Ajá. No, las invitadas van primero. Ay, es cierto. Ay, a ver, pues, ¿por dónde empiezo? ¿El día que nací? No, a ver. No, sí, de hecho, este, a ver, ¿cómo fue? Bueno, igual, cuéntanos de dónde vienes y cómo... Mire, usted ahí en casita. Yo no soy de ciudad. Yo soy, este, debajo de esta peluca. ¿Hay otra peluca? No, no, sí. Un review. Ya. Abajo y otra. Chips. Este, yo vengo de una comunidad muy rural. Se llama, que está cerca de Guanajuato. Claro. Este, ahí, este, pues, no siempre estuve muy en contacto con la cultura. Con mis raíces indígenas. Soy indígena afro ascendente por parte de mis dos familias. Entonces, este, como que siempre he tenido muy presente mi cultura. Y para mí, este, pues, dentro de mi cultura, cuando una mujer se arregla, era que se ponían turbantes, se ponían aretes muy grandes. Sus rebosos tenían que tener bordados que ellas mismas hacían. Igual, este, los velos de novia es como una tradición de rancho que se van heredando como de abuelita, hija y así. Pero les van poniendo como sus propios bordados. Entonces, este, también mis tías de Cuba, cuando iban a las iglesias, se ponían sombreros girando. Entonces, para mí... Entonces, para mí la feminidad siempre ha sido algo muy fuerte. O sea, la masculinidad, ¿qué sabes? O sea, era como que, ay, sí, soy hombre. Gané un partido de fútbol, me voy a emborrachar en la banqueta. Es como que no me representa algo fuerte ni poderoso. Pero yo veía mis... Yo siempre he crecido en muchos matriarcados. Entonces, la feminidad para mí siempre fue muy importante. Entonces, yo desde niño siempre me ponía aretes, me ponía anillos o me gustaba dejarme las uñas como largas. Porque para mis tías, eso era como el poder de la feminidad, de la fuerza. Una mujer fuerte tiene el cabello largo, una mujer fuerte mantiene a su familia, una mujer fuerte le hace, no sé, los vestidos a sus hijas con lo que le sobra del trabajo, cosas así. Este, quizás un poquito me hizo girar el pedo, pero pues así era mi... Así crees, sí. Sí, mucha fuerza. Entonces, después me fui a estudiar diseño de modas, fuera de la peluca. Este, estudié diseño de modas, me certificé como asesor de imagen personal y soy ilustrador. Entonces, ahí aprendí a saber cómo, qué se le ve bien a qué tipo de cuerpo, de cara, de cosas por el estilo. Y por una cosa del destino a otra me dijeron, hoy tú vas a hacer un estilismo de los años 80. Este, pero ahí la cosa era muy queer. Y ahí me empecé pues como a experimentar con maquillaje. También a mis hermanas les gusta mucho el teatro. Entonces, también ahí empecé como a jugar con vestuarios, cosas por el estilo. Y con el tiempo en la ciudad de León, que es donde nació Cali, este, llegó una draga, una draga llegó ahí a la ciudad. No era yo. No, no era yo. Era una draga que le seguía mucho el paso, este, porque su drag va de la cultura, que es matraca. Matraca, traca, mi jefecito. Beso, saludo. Beso, traca, 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 traca. Hasta donde quieras, mi amor. Gracias. Ajá. Entonces, cuando la conocí, ella me dijo, chica, tú sabes hacer todo. Te sabes maquillar, te sabes peinar, te sabes arreglar, te sabes que ahí le queda tu cuerpo, sabes que no. Me dijo, ¿y por qué no intentas hacer drag? Y le dije, ay, será. Pobre. Ella literalmente me dijo eso. Me dijo, si puedes, o haces bien o mal, si lo haces bien, pues no haces como mi hija. Ay, qué fue. Qué más lindo, qué más lindo. Ay, muchas gracias por compartirnos, Cali, por eso. Es una gran, gran historia, ¿no? Y bueno, falta alguien, ¿no? Marisol. Marisol. Y yo. Y yo, Marisol. Yo les cuento, mi traje es un poco raro, ¿no? Ay, casi se cae. Se cae en censura. No, no se cae. Todo bien, todo bien. No, es que soy muy inquieta. No, pues mi historia viene justo desde Iztapalapa, verdaderamente, dirían los ángeles azules. De Iztapalapa. De Iztapalapa. Perdón, verdaderamente. Ay, que se cayó. Me cayó el diú, una disculpa. No. Se cae, es el sistema que se va a caer después de este podcast. Después de que la madre, que la nave nodriza venga por nosotros. Bueno, los aliens vienen por nosotros. Ay, sí. Eso es una pausa, pausa, en lo que me acomodo también la chichi. Y bueno, como les decía, yo vengo de Iztapalapa para el mundo. Y bueno, yo justo crecí en una de las colonias, pues sí, más barrio de Iztapalapa, que pues era Ejército de Oriente. Y justo a mí me tocó ver como, no drag queens, pero sí mucha comunidad, ¿no? O sea, como que a mí me llamaba mucho la atención. Ella era callada, tímida, inocente. Y tenía la mirada también. Y otras cosas. Y no fue justo ya hasta que pasé a la universidad que empecé a estudiar diseño gráfico, que comencé a salir como a antros y a bares. Y conocí justo este mundo del drag, ¿no? O sea, como que comencé a ir a la carrera drag de la Ciudad de México, que es una de las competencias más importantes a nivel nacional. Y, o sea, yo quedaba así como, o sea, yo quedaba así en shock de ver como todo lo que hacían, ¿no? O sea, porque no solo es hacer tu vestuario, no solo es maquillarte tu peluca, sino tu show, ¿no? O sea, como que eso es como el performance. O sea, eso a mí, yo, o sea, me voló la peluca. Aunque no use. La pluma. Y la pluma se fue. Aunque sea pelona. Aunque sea pelona, verdaderamente. Y fue ya hasta que un día como que empecé a agarrar la brocha y dije, bueno, si puedo agarrar el acuarela, ¿por qué no puedo agarrar una brocha? Y ya pues de que me empecé a maquillar y que aquí, cara y acá y acá, y o sea. Y justo a mí también me adoptó alguien que amo mucho, besotes hasta donde estés, madre mía, que es Nina de la Fuente. Y justo ella me dijo, justo, creo que pasa eso, ¿no? O sea, como que luego las madres drag, que bueno, ese es otro tema. Ahorita hablamos de eso. Ajá, exacto. Como que cuando ven algo en alguien, como te... Potencial. Ajá, como esta cosa, te dicen, hazlo. ¿No? Entonces como que a veces ese miedo que tenemos se va como con estas palabras que a veces necesitas como para empezar a hacerlo, ¿no? Claro. Y cuando yo lo empecé a hacer, dije, ay sí, no sé qué tanto. Pero a mí lo que me pasó es que justo no me encontraba como en el drag, ¿no? Hasta que... ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, como en esta cosa de que no me sentía... O sea, guapa soy, pero... Claro. Bueno, ya sabemos. Pero guapa soy. Las cuatro somos. Sí. Claro. Pero justo a mí me llamaba más la atención como esta cosa de romper, ¿no? O sea, como esta cosa de que lo que a mí me habían dicho que era el drag, así como que, ¿sabes? Y entonces, como que yo decía, voy a quitarme la cuestión esta de sentirme ridícula, ¿no? Entonces como que empecé a explorar muchas cosas y fue ahí donde ya descubrí que yo me autonombré como una drag team, que ahí es como esta cosa que también tú te vas nombrando, ¿no? Y ahorita hablábamos un poquito de los nombres. Sí. Pero creo que el encontrarte en el drag es como todo un camino, ¿no? O sea, creo que podrán ser caminos diferentes, pero creo que hay como puntos en los que tocan todas las dragas, las dragas, ¿no? Y platelas en silencio. Ajá. Oye, me encanta porque, o sea, vemos, por ejemplo, como Suku en este contexto entonces de Iztapalapa y también en tu Calipso, o sea, pienso, ¿no? Por ejemplo, específicamente en tu Calipso como la drag afrodescendiente de Iguanaguato, ¿no? Y también Suku saliendo de estos parámetros también, tal vez, este... Sí, de lo que originalmente pude hacer el drag como de un género, ¿no? Claro. De femenino o masculino. Y cómo es ahora su resistencia, ¿no? Eso es fuerte. Y va más allá, ¿no? Oye, pero yo les invito igual a todas las podcasts, escucha Marisol, que vayan, acompáñennos a refrescarse un poco. Bienvenidas a la entrevista. Yo le he rezado. Esto es de noche, porque las dragas salimos de noche. Y ahora regresamos. Ahorita me dicen en qué momento empiezo a llorar. Hola, ¿qué tal? Te invitamos a consultar el proyecto Rostros y Voces de la Criminalización en nuestra página web y en nuestras redes sociales de Racismo MX. ¿Qué tal, Lechimino? Pues, vamos a la siguiente pregunta, porque ya sabemos de dónde vienen, ya sabemos cuál fue su historia, pero ¿cómo viven el drag? ¿Cómo viven esta cosa de ser drag, en tu caso drag? De resistir. ¿No? En tu caso drag queen. ¿Cómo lo viven diario, no? Porque una cosa es como, ya se maquillan, se ponen maravillosas para ir a un show a lo mejor, pero durante el día, durante la normalidad de la vida, ¿cómo lo viven? Pues yo creo que ahí los contextos cambian, ¿no? O sea, bueno, ahorita más bien Calypso nos dirá, pero siento que la ciudad, y más como en esta cuestión de zona rosa, es una zona en donde pues realmente pasan drag queens y una multitud de diversidad, y la gente, no lo, o sea, habrá gente que se espanta, pero habrá gente que sí se hace como de jazz, y esto, ¿no? Pero, obviamente, esto hablamos desde esta zona que se ha ido construyendo. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pero ahora nos vamos a otros estados, pues puede ser diferente, ¿no? Y ahorita nos hablarás un poquito de eso. Pero justo creo que eso no quita que justo, pues, no sé, en el trayecto de ir en el taxi y estas cosas. O sea, a mí me ha pasado mucho esta cosa de que te ve el taxi y se sigue, ¿no? O sea, y no te quiere subir. O te baja y te dice, yo no llevo a gente como ustedes porque son depravadas o porque, o cosas así, ¿no? Que son muy fuertes. Entonces, este, y hasta la cuestión de acoso, ¿no? O sea, como esta cosa de que luego es como de, ¿y cuánto cobras? Y como estas cosas que, o sea, que son muy fuertes, ¿no? Y que a veces como la gente no sabe como lo que hay detrás, ¿no? De todo esto. Entonces, este, pues, creo que hay como estos polos, ¿no? Como de lo padre, como de que la gente te grita y te dice, ya, es eso mamona y todo, ¿no? Pero también está la otra parte en la que... Te sexualizan total, ¿no? Te sexualizan, te acosan, te violentan, te gritan. Entonces, como que, pues, sí son como dos cosas, ¿no? Y que, pues, al final, pues, las dos, este, pues, las sobrellevamos, ¿no? O sea, digo, al final de cuentas, para mí el drag sí es como esta forma de expresión, pero también de compartir mi felicidad, mi gozo por bailar, por maquillarme, por pasar bien la noche. Entonces, como cuando pasan cosas como negativas o así, pues, a veces, obviamente, pues, como cualquier cosa, pues, sí te bajonea, ¿no? Pero creo que ahí lo importante es más como quedarse con lo positivo más que con lo negativo, ¿no? Súper. Y aquí la bebé, ¿calipso? Pues, ¿yo cómo vivo mi vida fuera del drag? ¿O cómo? ¿Cómo he vivido mi vida a través del drag? Pues, en la comunidad de donde yo vengo, al menos en donde yo vengo, como vengo del matriarcado, la feminidad nunca se ha visto como algo feo. Siempre se ha visto como algo, pues, poderoso, positivo. Y, pues, yo siempre he usado estas cosas. Entonces, siempre he sido un chico indirectamente medio queer, este, porque siempre traigo como cosas muy de mujer. Entonces, como que nunca he tenido una, un regaño o un de qué y me hagas eso. Porque siempre he dicho, ay, ¿por qué tú lo traes? Si se te ve bonito. Claro. Sí. A ver, dime algo. Ya. Entonces, nunca me ha, y de hecho, este, mi vida fuera del drag es como, bueno, fuera del drag, pues, soy un chico que se dedica al diseño, a la moda. Hago modelaje también. Entonces, eso me ha ayudado como a tener esa parte de la confianza, pero el drag me ayuda a tener esa como diversión y fantasía de la feminidad. Porque en el rancho puede, me puedo vestir como medio queer, pero es muy diferente a cómo se, a cómo toman a alguien cuando tiene un comportamiento femenino. Porque yo fuera de drag, pues, como que tengo, yo soy un poco de tranormado, igual y no mucho, igual y sí. Este, pero cuando vivo mi fantasía de una mujer, este, pues, no sé, a mí sí me gusta andar así como de que, ah, 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 ah. Es insoportable la vieja. Entonces, vivo, ah, porque incluso en el modelaje como que te piden, como que tener cierto perfil de que, si eres niño, no sonríes, quedarte así. Ah, sí, es muy, muy. Ah, como que un perfil muy específico. Sí. Entonces, y cuando, pues, tengo esta fantasía de ser una chava, creo que vivo, pues, una fantasía muy linda. Porque, pues, ya no solo, pues, sana mi persona como de una feminidad, sino que también como varón, pues, este, la disfruto. Porque incluso como que puedo, joteamos a gusto. Porque, pues, a fin de cuentas, tengo crianza de rancho. Entonces, como que algo en mi mente, como que tiene ese, como chip que dice, si te comportas como una niña, está mal, los joteas demás, está mal. Y, pues, no, aquí yo me puedo poner las uñas que yo quiera, la peluca, el tamaño que yo quiera. Y está muy padre. Y, de hecho, si me gusta como que mostrar mi cultura a través del drag, es porque también lo hago mucho de niño. Pero, de hecho, nunca me ha pasado, y, de hecho, yo a mí nunca, al menos, no he tenido esa experiencia, de que me acosen o me digan cosas, este, en, o sea, en cualquier lugar. Sí. Porque como justo me gusta vivir una fantasía como de parecer, de ser el cis-passing, que le llaman, este, pues, nunca me ha pasado nada. O sea, nunca me han dicho, ay, tú eres esto, tú eres lo otro. Al contrario, me han intentado como coquetear o cosas así. Una vez, de hecho, me pasó algo muy feo. Chisma. Chisma, no, no. Chisma alert. No sé, fue una cosa muy fuerte, pero, de hecho, fue porque unos policías en Ciudad de México, este, yo iba de regreso a mi casa, en, en León, su casa, está como a una cuadra del lugar en donde trabajo. Entonces, yo me salía, me ponía un abriguito y, pues, ya no, mi cara de chava no me ha pasado nada. Pero unos policías, una vez, me pasó que me, se detuvieron, o sea, yo iba caminando y se detuvieron al lado de mí. Y lo que me dijeron fue, súbete. Yo me quedé como de que, no te voy a hacer caso, mi amor. Yo solo, y de hecho, ni siquiera iba como de que, ah, traía una bata, o sea, traía un, ay, me dijeron, súbete. Pero yo, en ese momento, no supe qué decir ni qué hacer. Porque, ajá, o sea, pero yo seguí caminando, nunca me detuve, o sea, yo seguí caminando. Y, dije, si les contesto, y, pues, mi voz no es de mujer. Entonces, dije, ¿qué tal si creen que, que, pues, no sé, no sé, o sea, no pensé nada. Yo solo seguí caminando. Pero lo que me dijeron, la verdad, lo que me dijeron después de eso sí me aterró. Porque me dijeron, súbete o te deportamos. ¿Qué? Entonces, yo la verdad estaba, no supe qué decir, o sea, yo no supe, yo no supe qué decir. Y es como de que, la ventaja es que estaba, creo que, a todos, tres metros de la casa en donde vivía. Y lo que hice, pues, fue, o sea, ya, ajá, yo, no lo corrí, o sea, porque yo te lluvia en tacones. O sea, yo iba de que saliendo del antro, este, con mi abriguito, o sea, ni siquiera iba como de que, ay, cuerdad. Este, y creo que fueron dos metros lo que me faltaba. Entonces, lo único que hice fue como quedarme prisa. No los dejé de ver porque, pues, ellos seguían como caminando, pero despacito. Digo, la camioneta, pero despacito. Y ya cuando vi que se detuvieron fue cuando me di prisa, me metí al edificio. Y como la puerta es de cristal, pues, veía que se quedaban ahí. O sea, no se iban, estaban esperando que saliera. Era como de que, güey, porro. Entonces, a mí nunca me han hecho como cosas feas, pero me han acosado como si fuera una niña. O sea, como si fuera una mujer de verdad. Entonces, eso, son cosas que a mí me han pasado. Y en ese instante, la verdad, sí, como que me solté a llorar porque dije, güey, si yo que parezco a una mujer, este, ¿qué le dirán a mi hermana? O sea, luego pensé en mi hermana, pensé en mi mamá, pensé en mis tías. Pensé en una mujer que sí sea una mujer inmigrante. Dije, güey, ¿qué no les dirán o qué no les harán? Es que es muy fuerte. O sea, nosotras, desde Racismo MX, sacamos un informe hace unas semanas. Bueno, hace unos meses, por ejemplo, ¿no? Porque van a ver esto después. Que se llama Como me ven, me tratan, ¿no, Marisol? Que es justamente como a las personas las perfilan racialmente. Está el caso de dos chicas chapanecas y un chico chapaneco que venían a trabajar acá al centro del país. ¿Y qué pasó, Marisol? Les dijo el Instituto Nacional de Migración, es que no pareces mexicana. Y les llevaron a una estación migratoria. Durante dos semanas en la estación migratoria vivieron tortura. O sea, qué horrible. Y Calypso, ay, lo siento. Lo siento mucho, sí. La verdad, si les vuelvo honesto, es algo que me pasa incluso fuera de edad. O sea, siempre me han hecho sentir ese tipo de cosas. Ya cuando me pongo este alter ego, pues como que lo disfruto más, ¿no? Es como que puedo sexualizarme a gusto porque yo quiero. No me sexualizan porque ven un tono de piel. Entonces, es como, ajá. Muy bien. Entonces, pues, nunca he sentido ese tipo de agresiones. Así a mí como por ser, pues, parecer drag. Sino que más bien es parecer, pues, una niña. Y entonces, eso es lo que me aterra porque muchas veces se me han acercado dentro de un antro de que me han dicho, oye, ¿es cierto lo que dicen de las cubanas? O sea, creen que soy un cliente y se acercan a mí como si fuera, pues, una niña. Y es como de que, guay, ¿por qué hay un hombre heterosexual en este lugar y me está acosando aquí? O sea, no sé, son cosas que pasan. Claro, y es lo que viven las personas feminizadas, las mujeres. Y bueno, luego a eso, si le cruzamos a lo mejor tono de piel, pues seguramente vienen las agresiones mucho más fuertes, perfilamiento racial. Y bueno, las violencias que siempre nos hacen decir que el racismo en México existe y no nos vamos a cansar de decirlo y demostrarlo sobre todo. Aunque tú, Pablo, tal, mal, tal, digas que no existe el racismo, Pablo, mal, tal. Un viejo mugroso. Sí existe. Oigan, pero a pesar de esas violencias, Marisol no, hay resistencias. Y en el drag parece que están las madres, ¿no? Les padres. Les padres. Y les chardes. Les chardes. Entonces. Cuéntenos eso. Basta. Me agarraste cargazo. Me y yo. No, 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 ya me la pasé. Pues creo que algo que es muy lindo en el drag justo son las familias, porque siento que es esta cuestión de la familia que tú escoges, ¿no? Y que te da soporte, que te apoya, que te inspira y que te motiva como a seguir, ¿no? Bueno, al menos en mi experiencia siempre ha sido eso, ¿no? O sea, Nina siempre me ha apoyado, siempre me ha estado diciendo así como de, vas, hazlo, no seas huevona. O sea, digo, porque es muy su forma, pero, pero aún así siento que todo eso viene con un amor y como con una cuestión de saber que tal vez esa persona ya estuvo ahí y obviamente como esta cuestión de motivación, pues es porque quiere que tú lo hagas, ¿no? Y que le eches ganas y que si es algo que a ti te gusta, pues obviamente te va a seguir motivando, ¿no? Y pues también están las hermanas, los hermanos, y en mi caso son hermanas, Garzón y Androx, pues igual, así en su momento me han apoyado en todo, así de que si necesito esto, yo de dónde compro esto, ayúdame con el vestuario y todo esto. Y pues por el otro lado también, digo, yo ya soy madre. Tú ya eres madre. Yo ya soy madre, ¿verdad? Ay, cuéntanos, ¿quién? Eh, pero yo justo... Imagina el meme del Minium, ¿qué te pasa? Y yo, es panza no. Ya, no, no, está, ok, bye. No, o sea, pero justo a mí algo que me pasa es que sí tengo mis hijas drag, pero más allá de eso, yo tengo una familia que es elegida, ¿no? Y que es, son como 50 mil personas, pero está, para mí ese es mi soporte más fuerte que tengo en el momento, además de mi familia biológica natural. Pero, para mí eso es muy lindo porque lo siento como un colectivo, no sé, porque todas, todos, todes tenemos talentos y lo compartimos y que si un día alguien tiene algo, vamos todes y le ayudamos. Y si alguien le está pasando algo, todes vamos, entonces como que para mí eso es muy fuerte, ¿no? Porque siento que, pues creo que nunca nos enseñan bien como, como que, ¿qué sigue después de que sales de casa, no? Claro. Esas cosas. Porque al final de cuentas sigue estando tu familia y la vas a seguir amando y todo, pero también, ¿qué pasa después de eso, no? O sea, como, les amigues, les novies, les relaciones afectivas, lo que sea, pero también está esta parte de la familia que es muy fuerte, ¿no? Y que para mí sí es muy importante porque yo sí tengo un compromiso con ellas y entonces sí me lo tomo muy en serio porque para mí creo que el apoyo que ellas me dan a mí es el que yo quiero darles a ellas. Es como que eso es como para mí como lo, lo que más quiero, ¿no? Además de mi otra familia que obviamente la amo y si no fuera por ellos no estaría aquí, ¿no? Entonces, pues eso. Pues, no sé cómo, cómo decirlo, cómo expresarlo, porque pues en mi familia del rancho siempre hemos sido muy unidos. Siempre nos ha gustado hacer, como es un rancho pequeño, siempre hemos sido muy escandalosos de que vamos a hacer un festival del Día de las Madres, vamos a hacer una caravana del Día de Muertos, vamos a hacer un show para nuestra abuelita, para que se entretenga. Entonces, y ahí viene como esta unión de que vamos a unirnos para hacer algo, para divertir a la gente, para entretener. Entonces, eso lo mudé un poquito a la familia drag porque con Matraca es similar, porque con nadie más he vivido algo de ese estilo como de que vamos a hacer, vamos a entretener a alguien con cuestiones culturales. Vamos a celebrar lo que somos a través de un show, vamos a, vamos a, entonces, y en el rancho, este, creo que viene desde la familia, porque mi abuela, este, era mucho de que pues vamos a, porque vivo en una casa familiar, en el rancho las, pues como lugares son muy grandes, entonces es como una vecina familiar. Es fácil como estar cerca de nuestros tíos, de nuestros primos, entonces yo al encontrar a Matraca, fue padre porque me vi, vi reflejado mi familia biológica en ella, porque también tengo mi otro hermano, que se llama Rao King, él viene de Perú. Un saludo. Este, yo tengo ascendencia de Cuba y pues Matraca es full mexicana, entonces como que también ahí, ahora se parece a que sea de, como, de cultura internacional. Entonces, como que lo encontré y eso fue una de las razones por las cuales yo me derretí cuando me dijo que se quería hacer su huerca, porque pues, pues, ¿quién más? O sea, ¿con quién más? O sea. Las huercas. ¿Quién más? Porque, la verdad, este, aquí humildemente, va, una, he notado, he notado que una que otra drag por ahí como que me ha querido adoptar, porque pues se hace muchas cosas, ¿no? Este, bueno, se hace hacer cosas que son útiles para una drag queen, casi esa cosa que se hace maquillar, peinar pelucas, uñas, no sé, o sea, cosas varias. Y a Matraca no le importa mucho si yo sé hacer esas cosas. Lo que le gusta de mí, específicamente de mí, no sé, de mis hermanos, hermanos, porque me lo ha dicho, es que le dices, yo veo en ti esas ganas de compartirle al mundo, pues, la cultura afro, pero de una forma, pues, bella. Y es lo mismo, y yo veo lo mismo en ella, porque ella en cada show, en cada trenza que se hace, en cada mona de cartón que se incrusta, en el, en el cabello, pues, hace lo mismo. Igual rocking, entonces, pues, es, yo ahí, yo de esa forma conecté con Matraca, porque, pues, vivía en mi familia biológica reflejada en la cultura común con ella. Guau, me encanta, me encanta, me encanta. Ya vas a llorar, pásenme un papel. Pero bueno, me encanta que, obviamente, hay como esta, ni siquiera es como segunda vida, ¿no? Es parte de tu vida, nada más que es como este colectivo, esta comunidad, que a lo mejor las personas que no somos drag, pues, tenemos nuestras amistades elegidas, que hablamos, a lo mejor decimos, ¿no? No son nuestras, nuestra familia elegida, a lo mejor no es tan grande y ni siquiera tiene cinco mil personas, no sé cuántas dijiste. Cinco mil huerquillas. Cinco mil huerquillas, ¿eh? Pero, pero bueno, ahí tratamos de hacer, de hacer lo mismo cuando no somos drag. Pero la otra pregunta que tenemos también es súper importante que seguro toquemos el día de hoy, ta, 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 y creo que este es, ¿por qué se llaman como se llaman en drag? Ok. De hecho, es algo que yo tuve muy claro todo el tiempo, porque cuando yo estuve en secundaria, en prepa, en kinder, jamás había visto una persona negra, por lo mismo de que ahí, pues, el rancho. O sea, toda la gente es morena, sí, pero su tono de piel es rojizo. Este, su perspectiva, sus, sus papás, todos se ven iguales. Bueno, o sea, similares. Esa idea de que no existe lo afro en México. Ajá. No, pero aparte no había nadie. O sea, yo literal, yo veía a todo el mundo todos rojitos. Entonces, yo me veía, a mí y a mi hermana, porque somos, yo una prima, y yo la verdad me dije, wey, soy un monstruo. O sea, ¿por qué me veo así? ¿Por qué tengo mi cara tan fea, tan deforme? ¿Por qué mi cabello es así de feo? ¿Por qué cuando, no sé, doblo el brazo se ve como más oscurito? Dije, wey, ¿por qué? Y todo, esas inseguridades sumidas al bullying que te hacen, pues, yo la verdad llegué a un punto en el que dije, wey, ya no quiero este color de piel. Y en lo que todos mis niños hicieron en una infancia fue, me voy a aclarar la piel. Pero como yo estaba en un contexto un poco más agresivo, porque la gente de Rancho y de Guanajuato es, pues, más como de que me creo europea. Entonces, pues, llegué a un punto como muy desagradable, en el que dije, wey, ya no quiero esta piel. O sea, literalmente dije, me quiero a mí, pero ya no quiero esta piel. Entonces, dije, ¿qué hago? Me la arranco. Llegué a un punto en secundaria, en donde dije, me voy a empezar a arrancar, a mutilar pedazos de la piel y a ver si así sale una más clara o algo así. No sé, me senté a toronja o algo así. No sé. Pero, pues, dije, ya no la quiero. Este, me la empecé a arrancar. Duré, creo que un año, así como que acabo quitándome pedacitos de piel y cosas por el estilo. Pero, y llegué a un punto en secundaria en el que dije, wey, esto ya no es sano. Este, porque aparte las únicas personas que yo veía, este, afro, eran estos niños que salen en los libros de historia de que estaban muriéndose de hambre en África. Entonces, dije, entonces debe ser. Yo dije, wey, claro, estoy enfermo, me estoy muriendo, no sé. No sé, pasaban muchas cosas. Y lo peor es que mi hermana menor replicaba mis comportamientos. Entonces, cuando yo vi que ella empezó a hacer esto, dije, wey, no. Ajá, dije, no, no puedo. Dije, pues, me tragaré lo que tenga que tragarme. Pero yo por ella no voy a dejar, ya no me voy a estar haciendo daño. Pero todo cambió en secundaria. Creo que fue cuando estaba en tercero secundaria. Vi por primera vez en el cine a una persona negra. Se llamaba, de hecho, Calypso. La diosa del mar. Miratas del Caribe. Ah, sí, claro, Calypso. Ajá. Con el tiempo empecé a notar que ella usaba collares grandes. Empecé a notar que usaba como ropa holgada, como café. Y dije, voy a imitarla. De que dije, qué bonita se ve. Porque nunca había visto a alguien con un cabello así. Nunca había visto a alguien que tuviera una boca como la mía, labios grandes, pómulos marcados. Aparte, la vieja se parecía como mucho a mí en ese momento, ¿no? Entonces, con el tiempo, como que dije, güey, me siento muy bien, este, pues, viéndome con ella. De una forma en directa me estaba acercando a mi cultura sin yo saber. Ah, porque mis padres nunca me mencionaron. Como que ese pequeño detalle de que, ah, tú tienes familia de por allá, de Cuba. Por cuestiones, porque, pues, creo que tú me entenderás. La gente en Cuba hace lo que tiene que hacer para salir de Cuba. Entonces, como que no le gustaba a mi familia paterna como hablar de que mi bisabuelo se tuvo que meter con varios tipos de hombres como para, pues, salir de Cuba. Entonces, al final, el que logró salir, este, la que la logró sacar de Cuba se quedó en Tamaulipas. Y, pues, Tamaulipas es gente de, gente de, pues, más como, es gente así, que piensa. Es gente que tiene muy, así, arraigada esta cosa de la sexualidad. Entonces, jamás se nos habló de eso. Y, pues, cuando yo vi por primera vez a Tía Dalma, a Calipso, este, dije, güey, me quiero hacer el cabello como ella, quiero parecerme a ella. Y entonces, creo que la primera vez que pude hacerme un tatuaje me hice justo un carajo, un, ay, que no se ve lo que, fue un cangrejo. Un cangrejo. Porque, pues, ella es la diosa del mar, ella siempre está cariando un corazón, un cangrejito. Y siempre trae corazones, de hecho, por eso siempre trae corazones. ¿Close? Porque, ajá, aquí. Porque dije, quiero ser ella a un punto en el que me transformé en ella. Porque ella me dio ese, como, poder decir, güey, me encanta cómo se ve. Y nadie se ve bien como ella. Entonces, también por eso, a veces usó, pues, dreads, usó. Pero, ajá, entonces, ella fue mi personaje de inspiración para acercarme absolutamente a todo. Es que por eso soy Calipso. Un gusto. Ya. El Caribe, el Caribe, lo afro, tiene una cercanía tan, tan, o sea, el otro día hablábamos, ¿no? Cómo tenemos estas similitudes en el Caribe, incluso cuando te dispersas del Caribe y llegas, por ejemplo, a Guanajuato, ¿no? Pepe, un amigo nuestro, el director de Racismo MX, estaba en Galápagos y le dijeron, este, tienes francés, ¿no? Como está esta idea del Caribe, del PAM, del virote, dicen acá en la Ciudad de México, ¿no? Ya, me encantó. Y se dice en otras partes, ¿no? Y yo hace rato estaba leyendo Cien Años de Soledad de Colombia y hay una parte en donde dice, ven acá, ¿no? Y yo dije, es lo mismo que yo digo, ven acá. No, tú dices, oye, ven acá. Oye, ven acá. Y pucha y todo, ¿y cómo? A pesar de que estemos dispersas. Oye, dilo otra vez. Sí, o sea, a pesar de que estemos dispersas, la diáspora, mira, estamos unidas, de verdad es que… Y con eso un poco quiero dejar pasar un poco, mirar que este tipo de situaciones que pasan con los niños y niñas, cuando no tienen posibilidad de conocer representación como ellas en otros lugares, en la tele, en los medios de comunicación, etc., pues podría causar estos cuestionamientos que a lo mejor tienen cuando eres chiquita. ¿Por qué no soy así? ¿Por qué me falta esto? ¿Por qué mi piel? Lo que sea. Y eso es súper importante, sobre todo porque hace unos meses, y hace, a lo mejor lo de Juan Pablo fue hace casi un año, pero lo de Norma Lisbeth… Una niña en el Estado de México. En el Estado de México, hace aproximadamente un mes, un mes y cachito, pues la golpearon, le asesinaron a causa del acoso escolar. Por su tono de piel. Y por su tono de piel y por el tipo de pelo que tenía. Entonces, hay que siempre estar bien atentos, atentas, porque pasan estas situaciones, ¿no? Y a veces, pues somos, a lo mejor, despistados, no nos damos cuenta de esa realidad que nos está pasando. Ya vamos cerrando, pero queremos escuchar también. Ya, me encantó. Azufu, antes de pasar a la etapa final. Bueno, ya, gracias, yo qué… Bueno, bye. Bueno, aquí termino. No, yo, mi nombre… Justo como mi nombre artístico fuera de drag, que es Memojas, es justo eso. El golpeador, Dani. Voy a decir algo, pero yo no había entendido hasta que alguna vez que compartí su mail, no me acuerdo quién se lo compartí, y esa persona me dice, ¿Ese es su mail? Es como un asburillo. Y lo leo yo, ahora me mojas. Traigan un trapeador, por favor. Me mojas, así. Y justo a mí me gusta mucho jugar como con esta cosa pícara, chistosa, no sé. Ella. Y yo quería que mi nombre drag fuera eso, pero también quería que fuera el nombre de una planta. Porque a mí, desde pequeña, mi abuela era fanática de las plantas, o sea, tenía su jardín hermoso. Y mi mamá, igual, así tenía su jardín, cuida mucho sus plantas. Entonces, como que este amor hacia las plantas, hacia la naturaleza, pues fue algo que se impregnó en mí, ¿no? Entonces, como que yo decía, es que yo quiero un nombre de una planta, o de una flor, o de lo que sea. Y pues ya empecé a buscar, y no sé qué, y entre todas las plantas, y entre todas las flores, me encontré de nuevo con las suculentas. Pero a mí lo que me gustó mucho de las suculentas, es que tienen muchos colores. No tienen la misma forma, crecen de diferentes maneras. Entonces, como que yo decía, esa soy yo. Esa soy yo porque puedo verme de muchas formas todos los días. Entonces, como que yo decía, claro, soy una suculenta, porque me puedo ver verde de un día, morada del otro, puede ser alta, puede ser chiquita, puede ser así, asá. Y entonces, como que dije, claro, es eso. Pero también como estaba la otra parte, que era como de, uff, suculenta. Entonces, uff, suculenta. De que miren suculenta y miren mi culenta. Ya, que a ver, pausa, y de lenta no tengo nada. Y justo, como que me gustó mucho este juego, y pues nada, como que justo, pues viene de ahí. Ay, qué bonito. Lindo, un aplauso ahí, mucho ruido por Rubén y por el medio. La suculenta, yo creo que es una de las plantas que más resiste. Ah, son muy resistentes, almacenan mucha agua. El que habló, podcast escucha, fue Dani. Dani, Dani acaba de decir algo. A ver, Dani, repítelo. Las suculentas, dijo Dani, son las plantas. ¿Cómo es? Las plantas. Es una de las plantas más resistentes. Son de las plantas más resistentes porque almacenan mucha agua en sus hojitas. Un retener líquidos, dices tú. Y yo, hijo de mí, ya, me encantó de todo. Oigan, pues, ya se nos está acabando el tiempo, Marisol. Como un gran, gran episodio el de esta sesión, ¿no? Este, pasamos ya a la etapa final, entonces. Así van a tener que correr. Todo reforma. Ya sé. Y ahorita. Y terminó el Andy. Ajá, atrás. Ya sé. Oye, pues, ¿qué quisieran decirles a las podcast escuchas? Nos ha encantado esta conversación a nosotras, pero ¿a quién quieren decirle? I can buy myself. Pues, no sé. Es que, miren, la gente tiene muy estigmatizado el drag. El drag tiene muchas corrientes, tiene muchos estilos, tiene muchos tipos de vida. Porque, pues, a mí me... A mí lo que el drag me generó fue una libertad que no tenía. O sea, no... Soy una persona limitada. O sea, no es como que mi familia o la gente me diga, oye, no hagas esto. Sino que, más bien, es algo que a mí me hizo vivir una feminidad, mi cultura, me hizo vivir muchas formas. Y, pues, eso fue a través de la experimentación y de atreverme a hacer las cosas que usualmente no me atrevería a hacer. Claro. Entonces, creo que el drag libera. Libera, este... Inténtenlo alguna vez, gente heterosexual, este, gente homosexualos, gays, también debería intentarlo. Tú, inténtalo. Tú, inténtalo. Sí, tú, tú, tú. No sé. Tú. Yo diría eso, que la gente lo debería intentar alguna vez, aunque sea en Halloween, o sea, no sé lo que sea, pero es muy liberador. Es muy liberador, o sea, generalmente es algo que libera mucho y sin quererlo, pues, a mí me sanó muchas heridas que yo no tenía, pues, idea de que estaban abiertas, ¿no? Entonces, pues, es liberador, es muy lindo, entonces yo digo que lo intenten. Sino guiño. Ay, un close-up de ese guiño. ¿Y su culo? No, yo lo único que diría es, abracen cualquier forma del drag. Creo que quitarnos esta visión estadounidense, europea de lo que es el drag. En México tenemos mucho talento drag. Tenemos, de verdad, una gran cantidad de talento en México. Entonces, creo que lo padre de todo eso y de toda esa diversidad es que existe esta posibilidad de que lo tenemos que apoyar, ¿no? Entonces, creo que más allá de comparar, más allá de decir, en Estados Unidos, bla, no sé qué, bla, 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 en México tenemos algo bien chingón y es el drag mexicano. Entonces, hay que apoyarlo, hay que apoyarlo, hay que abrazarlo mucho y hay que dejar a un lado todas estas cuestiones negativas de acoso, de bullying, como de muchas cosas hacia las drags. Porque nosotras, nosotros, nosotros, lo único que queremos es que se la pasen bien con nosotros y que se diviertan mucho. Entonces, pues nada, creo que fue un buen episodio, hablamos sobre muchas cosas, pues les agradecemos mucho este espacio por permitirnos hablar un poquito de nuestras vidas, de lo que vivimos día a día y de hablar un poquito también de la situación y experiencias que a veces atravesamos. Pero eso no quita que el drag es felicidad, no daña a nadie y creo que esta parte de que, creo que sí es importante decir esta parte de que, como lo decía el director de, ¿cómo se llamaba? De todo, en todos lados, en todos lados, en todos lados. En todísimos. En todos lados. Todérrimos los lados. Todérrimos los lados. El drag no daña a nadie. Entonces, hay que verlo con mucho amor y pues nada. Muchas gracias, muchas gracias por haber venido, por enseñarnos cómo es esta cultura del drag. De resistencia antiracista también. Hay que probarlo. Un día voy a venir de... Un día, sí. Y que se repita porque hay mucho para hablar. Uy, hay un polémico. Un merr. Sí, muchas veces que podamos hablar sobre esto. Pero bueno, Uto. Yo me voy súper feliz, contento de estar con tres reinas aquí y aquí con nuestras invitadas que son magníficas, unas diosas. Muy contento, Marisol, porque hay antirracismo en esto. El antirracismo es resistencia. Y aquí estamos. Y tú, Marisol. Nos vemos, nos vemos, nos vemos la próxima ocasión. Les queremos mucho. Adiós. En puro cifero. Hasta la próxima.